Música Marilu Lara es habitante del municipio de Chinameca en el departamento de San Miguel, El Salvador y visitó Playa El Espino, junto a su familia para disfrutar de ese aliciente que es uno de los preferidos por muchos ciudadanos Ya días no veníamos y está bonito ¿Por qué dejando usted? Con mis hijos, mis hijas, mi niño y mi esposo ¿Y por qué Playa El Espino y no otra playa? Porque siento que es mejor esta playa y la mayoría de personas de allá por donde yo vivo aquí vienen ¿Qué tiene de mejor esta playa que a usted le convence a venir siempre con su familia aquí? Mmm... quizás porque es más accesible Siempre se programan dedicar todo el día para bañar y además degustar algunos de los platillos de comida que ahí se ofertan en el lugar ¿Ya bañaron? Sí, ya ¿Ya van a almorzar? Vamos a ver qué hayamos ¿Qué le gustaría a usted? Quizás... pescado Ajá, sí ¿Y cómo ha visto el ambiente usted ahora en Playa El Espino? Pues bien, todo tranquilo Ajá ¿Algún mensaje para la población que todavía no ha venido a vacacionar? Que vengan a visitar Playa El Espino porque está bien bonito Ajá Playa El Espino se denotó aglomerada por cientos de personas que se dieron cita en el marco de esta vacación que comprendió del 1 al 9 de abril 2023 Con imágenes de Francisco Medrano informó Eliseo Argueta